No creen que montes moverás ni que cadenas romperás Más de lo que puedes hacer en tu nombre hay poder Dicen que este es el final que la tormenta se dirá No han visto lo que hace la fe En tu nombre hay poder En tu nombre hay poder Contañas moverás Cadenas romperás Creemos que Creemos que lo harás Lo que imposible es Tú lo puedes hacer Creemos que Creemos que lo harás Nuestra esperanza La muerte derrotada La muerte derrotada Creemos que Creemos que lo harás Lo que imposible es Tú lo puedes hacer Creemos que Creemos que lo harás Tú lo harás Tú lo harás Abre el camino Abre el camino En donde no lo hay En mi confiamos Creemos Dios En tu voluntad En tu voluntad Lo dijiste Lo dijiste Yo lo creo Lo dijiste Hecho está Lo dijiste Lo dijiste Lo dijiste Yo lo creo Lo dijiste Lo dijiste Hecho está Lo dijiste Yo lo creo Lo dijiste Creo firmemente que mi milagro está hecho Que el cáncer se desapareció Estoy sana para tu gloria mi rey Creo que ninguna alma preparada En contra de mi esposo Mi hija y mi matrimonio prosperará Para la gloria tuya mi rey Creo que la depresión se cancela Que toda montaña de desastros se mueve en tu nombre Cristo Montañas moverás, cadenas romperás Creemos que, creemos que lo harás Lo que imposible es, tú lo puedes hacer Creemos que, creemos que lo harás ¡Suscríbete! 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 Gracias.